Decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo Decreto 1072 de 2015 Libro 2 Título 8 Asociatividad Social y Solidaria. Título 8. Asociatividad Social y Solidaria. Capítulo 1. Formas Asociativas de Economía Solidaria. Artículo 2, 2, 8, 1, 1. Campo de Aplicación. Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán en el territorio nacional, a todas las personas jurídicas que ostenten la calidad de cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. Decreto 4588 de 2006, Art. 1. Artículo 2, 2, 8, 1, 2. Objeto, el presente capítulo regula el trabajo asociado cooperativo, precisa su naturaleza y señala las reglas básicas de su organización y funcionamiento. Decreto 4588 de 2006, Art. 2. Artículo 2, 2, 8, 1, 3. Naturaleza de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. Son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la economía, que asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras, contribuyen económicamente a la cooperativa y son aportantes directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. Decreto 4588 de 2006, Art. 3. Artículo 2, 2, 8, 1, 4. Número de asociados para su constitución. Las cooperativas de trabajo asociado se constituirán con un mínimo de 10, 10, asociados, y las que tengan menos de 20, 20, en los estatutos o reglamentos deberán adecuar los órganos de administración y vigilancia a las características particulares de la cooperativa, especialmente al tamaño del grupo asociado, a las posibilidades de división del trabajo y a la aplicación de la democracia directa, así como también a las actividades específicas de la cooperativa. De conformidad con lo previsto en el artículo segundo del Decreto 1333 de 1989 o el que lo sustituya, modifique o adicione, las precooperativas de trabajo asociado se constituirán con un número mínimo de 5, 5, asociados fundadores. Decreto 4588 de 2006, AR. 4. Artículo 2, 2, 8, 1, 5. Objeto social de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. El objeto social de estas organizaciones solidarias es el de generar y mantener trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y autogobierne. En sus estatutos se deberá precisar la actividad socioeconómica que desarrollarán, encaminada al cumplimiento de su naturaleza, en cuanto a la generación de un trabajo, en los términos que determinan los organismos nacionales e internacionales, sobre la materia. Parágrafo. Las cooperativas de trabajo asociado cuya actividad sea la prestación de servicios a los sectores de salud, transporte, vigilancia y seguridad privada y educación, deberán ser especializadas en la respectiva rama de la actividad. En consecuencia, las cooperativas que actualmente prestan estos servicios en concurrencia con otro u otros, deberán desmontarlos, especializarse y registrarse en la respectiva superintendencia o entidad que regula la actividad. Decreto 4.588 de 2006, Art. 5. Artículo 2, 2, 8, 1, 6. Condiciones para contratar con terceros. Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado podrán contratar con terceros la producción de bienes, la ejecución de obras y la prestación de servicios, siempre que respondan a la ejecución de un proceso total en favor de otras cooperativas o de terceros en general, cuyo propósito final sea un resultado específico. Los procesos también podrán contratarse en forma parcial o por su procesos, correspondientes a las diferentes etapas de la cadena productiva, siempre atados al resultado final. Decreto 4.588 de 2006, Art. 6. Artículo 2, 2, 8, 1, 7. De los medios de producción y barra o de labor de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. La cooperativa y precooperativa de trabajo asociado deberá ostentar la condición de propietaria, poseedora o tenedora de los medios de producción y barra o labor, tales como instalaciones, equipos, herramientas, tecnología y demás medios materiales o inmateriales de trabajo. Si dichos medios de producción y barra o de labor son de propiedad de los asociados, la cooperativa podrá convenir con estos su aporte en especie, la venta, el arrendamiento o el comodato y, en caso de ser remunerado el uso de los mismos, tal remuneración será independiente de las compensaciones que perciban los asociados por su trabajo. Si los medios de producción y barra o de labor son de terceros, se podrá convenir con ellos su tenencia a cualquier título, garantizando la plena autonomía en el manejo de los mismos por parte de la cooperativa. Dicho convenio deberá perfeccionarse mediante la suscripción de un contrato civil o comercial. Decreto 4588 de 2006, AR. 8. Artículo 2, 2, 8, 1, 8. Plazo para adecuar los estatutos y regímenes. Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado deberán adaptar sus estatutos, el régimen de trabajo asociado y el régimen de compensaciones a las disposiciones aquí contenidas. Decreto 4588 de 2006, AR. 9. Artículo 2, 2, 8, 1, 9. Trabajo asociado cooperativo. El trabajo asociado cooperativo es la actividad libre, autogestionaría, física, material o intelectual o científica, que desarrolla en forma autónoma un grupo de personas naturales que han acordado asociarse solidariamente, fijando sus propias reglas conforme a las disposiciones legales y con las cuales autogobiernan sus relaciones, con la finalidad de generar empresa. El trabajo asociado cooperativo se rige por sus propios estatutos. En consecuencia, no le es aplicable la legislación laboral ordinaria que regula el trabajo dependiente. Decreto 4588 de 2006, AR. 10. Artículo 2, 2, 8, 1, 10. Acuerdo cooperativo de trabajo asociado. Es el contrato que se celebra por un número determinado de personas, con el objeto de crear y organizar una persona jurídica de derecho privado, denominada cooperativa o precooperativa de trabajo asociado, cuyas actividades deberán cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro. Este acuerdo debe surgir de la manifestación libre y voluntaria de fa persona natural que participa en la creación de la cooperativa o precooperativa de trabajo asociado, o que posteriormente se adhiere suscribiendo el acuerdo cooperativo correspondiente. Este acuerdo obliga al asociado a cumplir con los estatutos, el régimen de trabajo y de compensaciones y el trabajo personal de conformidad con sus aptitudes, habilidades, capacidades y requerimientos en la ejecución de labores materiales e intelectuales, sin que este vínculo quede sometido a la legislación laboral. Decreto 4588 de 2006, AR. 11. Artículo 2, 2, 8, 1, 11. Actos cooperativos. Son actos cooperativos los realizados entre sí por las cooperativas, o entre éstas y sus propios asociados en desarrollo de su objeto social. Decreto 4588 de 2006, AR. 12. Artículo 2, 2, 8, 1, 12. Naturaleza especial y regulación de la relación entre los asociados y la cooperativa. Las relaciones entre la cooperativa y precooperativa de trabajo asociado y sus asociados, por ser de naturaleza cooperativa y solidaria, estarán reguladas por la legislación cooperativa, los estatutos, el acuerdo cooperativo y el régimen de trabajo asociado y de compensaciones. Decreto 4588 de 2006, AR. 13. Artículo 2, 2, 8, 1, 13. Condición especial para ser trabajador asociado. Las personas naturales que aspiran a tener la condición de trabajador asociado, además de cumplir con los requisitos generales establecidas en la Ley 79 de 1988, demás normas aplicables y los estatutos, deberán certificarse en curso básico de economía solidaria, con una intensidad no inferior a 20, 20, horas. La entidad acreditada que les imparta el curso deberá presentar resolución expedida por el DAN Social, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, o la entidad que haga sus veces, que demuestre énfasis o aval en trabajo asociado. El curso de educación cooperativa podrá realizarse antes del ingreso del asociado y a más tardar en los tres, tres, primeros meses, posteriores a dicho ingreso. Decreto 4588 de 2006, AR. 14. Artículo 2, 2, 8, 1, 14. Excepciones al trabajo asociado. Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado no podrán vincular personas naturales no asociadas, salvo que se presente uno de los siguientes eventos. 1. Para trabajos ocasionales o accidentales referidos a labores distintas de las actividades normales y permanentes de la cooperativa. 2. Para reemplazar temporalmente al asociado que conforme a los estatutos o al régimen de trabajo asociado, se encuentre imposibilitado para prestar su servicio, siempre que la labor sea indispensable para el cumplimiento del objeto social de la cooperativa. 3. Para vincular personal técnico especializado, que resulte indispensable para el cumplimiento de un proyecto o programa dentro del objeto social de la cooperativa, que no exista entre los trabajadores asociados y que no desee vincularse como asociado a la cooperativa. 4. Decreto 4.588 de 2006, Ar. 15. Artículo 2, 2, 8, 1, 15. Desnaturalización del trabajo asociado. 1. El asociado que sea enviado por la cooperativa y precooperativa de trabajo asociado a prestar servicios a una persona natural o jurídica, configurando la prohibición contenida en el artículo 2, 2, 8, 1, 16. Del presente decreto, se considerará trabajador dependiente de la persona natural o jurídica que se beneficie con su trabajo. Decreto 4.588 de 2006, Ar. 16. Artículo 2, 2, 8, 1, 16. Prohibición para actuar como intermediario o empresa de servicios temporales. Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado no podrán actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión con el fin de que éstos atiendan labores o trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario del servicio o permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes. Cuando se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la cooperativa y precooperativa de trabajo asociado y sus directivos, serán solidariamente responsables por las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado. Decreto 4588 de 2006, Ar. 17. Artículo 2, 2, 8, 1, 17. Prohibición para quienes contraten con las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 92 a 97 de la Ley 79 de 1988, las personas naturales o jurídicas que contraten con las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado no podrán ser miembros, ni intervenir directa o indirectamente en su organización y funcionamiento. Decreto 4588 de 2006, Ar. 18. Artículo 2, 2, 8, 1, 18. Prohibición de actuar como entidades de afiliación colectiva. Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado sólo podrán afiliar al Sistema de Seguridad Social Integral a sus trabajadores asociados y no podrán actuar como asociaciones o como agremiaciones para la afiliación colectiva de trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social, ni como asociaciones mutuales para los mismos efectos. La cooperativa y precooperativa que viole esta prohibición se hará acreedora a las sanciones establecidas en el presente capítulo y demás normas sobre la materia. Decreto 4588 de 2006, Ar. 19. Artículo 2, 2, 8, 1, 19. Prohibición para cooperativas diferentes a las de trabajo asociado. Las cooperativas multiactivas, integrales o especializadas no podrán tener relaciones de trabajo asociado con sus trabajadores, ni establecer secciones de trabajo asociado. Las cooperativas a que hace referencia en el inciso primero de este artículo, con actividad de trabajo asociado, deberán desmontar la sección de trabajo asociado. Decreto 4588 de 2006, Ar. 20. Artículo 2, 2, 8, 1, 20. Prohibición para las entidades promotoras de precooperativas. Las entidades promotores que, sobre texto de propiciar la asociación de personas en forma precooperativa, SIC, orienten o utilicen a las precooperativas de trabajo asociado, para obtener beneficios en provecho lucrativo de sí mismas, serán sancionadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria o el Ministerio del Trabajo, dentro del marco de sus competencias. Decreto 4588 de 2006, Ar. 21. Artículo 2, 2, 8, 1, 21. Obligatoriedad y autorización. Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado obtendrán un régimen de trabajo y de compensaciones que será revisado y autorizado por el Ministerio del Trabajo, los cuales hacen parte de los correspondientes estatutos de la cooperativa. Corresponde a la Asamblea General aprobar y reformar el régimen de trabajo asociado y de compensaciones y al Consejo de Administración establecer las políticas y procedimientos particulares que se requieran para su debida aplicación. El procedimiento de autorización del régimen de trabajo asociado y de compensaciones será el que establezca el Ministerio del Trabajo, en el que se indicarán además, los documentos que se deben presentar, los términos para las correcciones o adiciones que se formulen cuando no cumplan los requisitos mínimos señalados en el presente capítulo, o cuando contengan disposiciones que acepten los derechos fundamentales del trabajador asociado, la protección al trabajo del menor, la maternidad o la salud ocupacional. La cooperativa y precooperativa de trabajo asociado podrán adoptar los regímenes de trabajo y compensaciones en forma separada o integrada. En todo caso, una vez autorizados por el Ministerio del Trabajo, deberán ser publicados, mantenerse visibles y disponibles para los trabajadores asociados. Decreto 4588 de 2006, ar. 22. Artículo 2, 2, 8, 1, 22. Obligación de los asociados de acatar el régimen de trabajo y de compensaciones. Acordado el régimen de trabajo asociado y de compensaciones por los asociados de conformidad con lo establecido en el presente capítulo y autorizado por el Ministerio del Trabajo, los trabajadores asociados quedan obligados a acatarlo y a cumplir sus disposiciones como expresión de sujeción a las decisiones colectivas adoptadas. Decreto 4588 de 2006, ar. 23. Artículo 2, 2, 8, 1, 23. Contenido del régimen de trabajo asociado. El régimen de trabajo asociado deberá contener los siguientes aspectos. 1. Condiciones o requisitos para desarrollar o ejecutar la labor o función, de conformidad con el objeto social de la cooperativa o precooperativa de trabajo asociado. 2. Los aspectos generales en torno a la realización del trabajo, tales como jornadas, horarios, turnos, días de descanso, permisos, licencias y demás formas de ausencias temporales del trabajo, el trámite para solicitarlas, justificarlas y autorizarlas, las incompatibilidades y prohibiciones en la relación de trabajo asociado, los criterios que se aplicarán para efectos de la valoración de oficios o puestos de trabajo, el período y proceso de capacitación del trabajador asociado que lo habilite para las actividades que desarrolla la cooperativa, consagrando las actividades de educación, capacitación y evaluación. 3. Los derechos y deberes relativos a la relación del trabajo asociado. 4. Causales y clases de sanciones, procedimiento y órganos competentes para su imposición, forma de interponer y resolver los recursos, garantizando en todo caso el debido proceso. 5. Las causales de suspensión y terminación relacionadas con las actividades de trabajo y la indicación del procedimiento previsto para la aplicación de las mismas. 6. Las disposiciones que en materia de salud ocupacional y en prevención de riesgos profesionales deben aplicarse en los centros de trabajo a sus asociados. 7. Las demás disposiciones generales que se consideren convenientes y necesarias para regular la actividad de trabajo asociado, las cuales no podrán contravenir derechos constitucionales o legales en relación con la protección especial de toda forma de trabajo y tratados internacionales adoptados en esta materia. Decreto 4.588 de 2006, AR. 24. Artículo 2, 2, 8, 1, 24. Régimen de compensaciones. Compensaciones son todas las sumas de dinero que recibe el asociado, pactadas como tales, por la ejecución de su actividad material o inmaterial, las cuales no constituyen salario. Las compensaciones se deberán establecer buscando retribuir de manera equitativa el trabajo, teniendo en cuenta el tipo de labor desempeñada, el rendimiento y la cantidad aportada. El asociado podrá autorizar de manera escrita que su aporte sea descontado de la compensación que recibirá durante el respectivo periodo. En caso de que su aporte resulte superior a la compensación recibida, el asociado deberá asumir la diferencia, de igual manera se procederá en caso de que no se reciba compensación durante ese periodo. El régimen de compensaciones de las cooperativas y pre-cooperativas de trabajo asociado deberá contener, cuando menos, los siguientes aspectos. 1. Monto, modalidades de compensación y niveles o escalas para los diferentes trabajos o labores desarrolladas. Periodicidad y forma de pago. 2. Deducciones y retenciones de las compensaciones que se le puedan realizar al trabajador asociado. Requisitos, condiciones y límites. 3. Los aportes sociales sobre compensaciones, de acuerdo con lo establecido por los estatutos. 4. La forma de entrega de las compensaciones. Decreto 4588 de 2006, AR. 25. Artículo 2, 2, 8, 1, 25. Responsabilidad de las cooperativas y pre-cooperativas de trabajo asociado frente al Sistema de Seguridad Social Integral. La cooperativa y pre-cooperativa de trabajo asociado será responsable de los trámites administrativos necesarios para realizar el proceso de afiliación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y para tales efectos le serán aplicables todas las disposiciones legales vigentes establecidas sobre la materia. Está obligada a contribuir de esta manera a afiliar a sus asociados al Sistema de Seguridad Social Integral mientras dure el contrato de asociación. La cooperativa no suplirá su obligación de afiliación al Sistema, a la que se refiere el presente artículo, por el hecho de que sus asociados aparezcan como beneficiarios en el régimen contributivo en salud, como cotizantes a un régimen excepcional tanto en salud como en pensiones, como beneficiarios de un régimen excepcional en salud, como afiliado dependiente por otra empresa o como afiliado a salud y pensiones por otros ingresos diferentes a los derivados del contrato de asociación, como beneficiario afiliado al régimen subsidiado en salud, o porque hayan presentado su clasificación por la encuesta del SISBEN. Parágrafo. En los aspectos no previstos en el presente capítulo, relacionados con el Sistema de Seguridad Social Integral, se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y las normas que la reglamentan, modifican o adicionan. Decreto 4588 de 2006, Ar. 26. Artículo 2, 2, 8, 1, 26. Afiliación e ingreso o base de cotización en materia de salud, pensiones y riesgos laborales. Los trabajadores asociados son afiliados obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral. Para efectos de su afiliación se tendrá en cuenta como base para liquidar los aportes, todos los ingresos que perciba el asociado, de conformidad con lo señalado en el parágrafo primero del artículo tercero de la Ley 797 de 2003 y normas que lo reglamenten. El ingreso o base de cotización no podrá ser inferior a un, uno, salario mínimo legal mensual vigente, excepto cuando existan novedades de ingreso y retiro. Parágrafo. En aquellos casos en que el trabajador asociado además de las compensaciones propias de su condición, perciba salario o ingresos de uno o más empleadores, como trabajador independiente o por prestación de servicios como contratista, o ingresos como pensionado en un mismo período de tiempo, las cotizaciones correspondientes al Sistema General de Salud y de Pensiones serán efectuadas en forma proporcional al régimen de compensaciones, al salario que tenga como dependiente, a los honorarios o ingresos que tenga como trabajador independiente, a la pensión o ingresos que tenga por pensión, o al ingreso de vengado en cada uno de los sectores, y sobre la misma base. Decreto 4588 de 2006, Ar. 27. Artículo 2, 2, 8, 1, 27. Presupuesto de recursos para la seguridad social integral. Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado deberán prever en sus presupuestos, además de todos los costos y gastos necesarios para el desarrollo de sus actividades, lo relativo a los aportes para atender los pagos de la seguridad social integral, conforme a lo establecido en sus estatutos, los cuales deberán prever la posibilidad de que la cooperativa contribuya con el asociado en el pago de dichos aportes, en los porcentajes que se determinen. Igualmente, podrá crear fondos especiales vía excedentes, por decisión de la Asamblea encaminados a garantizar el pago oportuno de los aportes y cotizaciones al sistema. Y podrán destinar partidas especiales buscando incrementos progresivos de este fondo que garanticen la existencia de los recursos necesarios para atender estas actividades. Decreto 4588 de 2006, Ar. 28. Artículo 2, 2, 8, 1, 28. Pago de la cotización en materia de salud, pensiones y riesgos laborales. La cooperativa y precooperativa de trabajo asociado incluirá en el presupuesto del ejercicio económico respectivo, los gastos necesarios para el pago de las cotizaciones a la seguridad social integral. Para tal efecto, deberá recaudar los aportes y pagarlos al sistema de seguridad social integral, asumiendo la responsabilidad por el incumplimiento en el pago, por lo que le serán aplicables las sanciones previstas en la Ley 100 de 1993 y los decretos que la reglamentan. Para efecto del pago de las cotizaciones, en los Estatutos se deberá determinar la forma como los trabajadores asociados contribuirán al pago de las mismas. Lo anterior, sin perjuicio de destinar para estos fines los recursos del Fondo de Solidaridad. Decreto 4588 de 2006, Ar. 29. Artículo 2, 2, 8, 1, 29. Trámites administrativos de afiliación. Para que las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, puedan cumplir con los trámites administrativos de afiliación al sistema de los trabajadores asociados, deberán acreditar ante las administradoras de cada uno de los sistemas. 1. La condición de asociado y de la prestación de un trabajo personal a través de la cooperativa o precooperativa. 2. El certificado de constitución y el certificado de funcionamiento de la cooperativa o precooperativa de trabajo asociado, expedido por la autoridad competente, el cual será exigible para el registro de la cooperativa o precooperativa como aportante ante las administradoras. La Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia Financiera, el Ministerio del Trabajo, podrán verificar el mantenimiento de la calidad de trabajador asociado y el monto de los aportes. Decreto 4588 de 2006, AR. 30. Artículo 2, 2, 8, 1, 30. Participación de las cooperativas en los sistemas de información del Sistema de Seguridad Social Integral. Para efectos de los sistemas de información del Sistema de Seguridad Social Integral, las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado deberán cumplir con las obligaciones establecidas para los aportantes. Decreto 4588 de 2006, AR. 31. Artículo 2, 2, 8, 1, 31. Información a tercero sobre afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral respecto de trabajadores asociados. Dentro de los 10, 10, primeros días de cada mes, las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado deberán informar al tercero contratante de sus servicios, sobre la afiliación y el pago de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral. De igual manera, los representantes legales de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, enviarán trimestralmente, dentro de los 5, 5, primeros días calendario, a la respectiva Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo y al Superintendente de la Economía Solidaria, certificación suscrita bajo la gravedad del juramento, en la que conste que se encuentra a paz y salvo por concepto de afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral respecto de los trabajadores asociados. En el evento de que la cooperativa y precooperativa de trabajo asociado no envíe dentro de los términos establecidos, la información y certificación a las que alude el presente artículo, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 2, 2, 8, 1, 33. Del presente decreto. Decreto 4.588 de 2006, ar. 32. Artículo 2, 2, 8, 1, 32. Control concurrente. Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que ejerce la Superintendencia de la Economía Solidaria y las demás superintendencias de acuerdo con la actividad ejercida por la cooperativa y precooperativa de trabajo asociado, el Ministerio del Trabajo, en los términos del Decreto 205 de 2003 y de normas que lo modifiquen, sustituyan o adiccionen, está igualmente facultado para efectuar la inspección y vigilancia sobre la regulación y condiciones de trabajo desarrollado por los asociados. Los inspectores de trabajo y seguridad social atenderán las reclamaciones que se presenten en relación con el cumplimiento de las obligaciones generales en virtud del trabajo asociativo y podrán actuar como conciliadores en las eventuales discrepancias que se presenten. Parágrafo. El Ministerio del Trabajo y la Superintendencia respectiva de acuerdo con la actividad económica desarrollada por la cooperativa y precooperativa de trabajo asociado, para sus gestiones de inspección y vigilancia podrán apoyarse en universidades, o en organizaciones de carácter social, o en otras instituciones de derecho público o privado. En todo caso, tanto la dirección del proceso investigativo, como la decisión de fondo, serán de resorte exclusivo del funcionario competente. Decreto 4588 de 2006, Ar. 33. Artículo 2, 2, 8, 1, 33. Control de prácticas no autorizadas o prohibidas. Toda cooperativa y precooperativa de trabajo asociado que desarrolle actividades que sean contrarias a su naturaleza, previa investigación será sancionada por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria, o la Superintendencia competente conforme a lo previsto en el artículo 36 de la Ley 454 de 1998 y demás normas vigentes o que la modifiquen o sustituyan, y para tales efectos podrán imponer sanciones administrativas personales y multas entre otras sanciones. Decreto 4588 de 2006, Ar. 34. Artículo 2, 2, 8, 1, 34. Multas. El Ministerio del Trabajo a través de las direcciones territoriales, impondrá multas diarias sucesivas hasta de 100, 100, salarios mínimos legales mensuales vigentes, a las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado que incurran en las conductas descritas como prohibiciones en el artículo 2, 2, 8, 1, 16. Del presente decreto, de conformidad con lo previsto en la Ley 50 de 1990. Parágrafo. Las sanciones de que trata el presente artículo se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad solidaria existente entre la cooperativa y precooperativa de trabajo asociado que suministre trabajadores en forma ilegal y el usuario o tercero beneficiario de sus servicios. Decreto 4588 de 2006, Ar. 35. Artículo 2, 2, 8, 1, 35. Sanción para usuarios o terceros beneficiarios del trabajo prestado por las cooperativas de trabajo asociado. El Ministerio del Trabajo a través de las direcciones territoriales, impondrá las sanciones a que se refiere el artículo 2, 2, 8, 1, 34. Del presente decreto, a los usuarios o terceros beneficiarios que contraten con las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado el envío de trabajadores en misión o la intermediación laboral. Decreto 4588 de 2006, Ar. 36. Artículo 2, 2, 8, 1, 36. Sistema de información. El Ministerio del Trabajo, a más tardar dentro de los 6, 6, meses siguientes al 27 de diciembre de 2006, creará y pondrá en funcionamiento un sistema de información para las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, mediante el cual se verifique, entre otros aspectos, el cumplimiento de las debidas protecciones a los trabajadores asociados en materia de seguridad social integral, así como el seguimiento y control de que los asociados que se encuentren vinculados a los contratos que las cooperativas y precooperativas celebran con personas jurídicas o naturales, para el cumplimiento de su objeto, se encuentran debidamente amparados por el sistema de seguridad social integral, e identificados en su condición de trabajador asociado. En el mismo término, el Ministerio del Trabajo, deberá tomar las medidas necesarias para dar inicio a un plan de capacitación respecto del sistema de información y de verificación de los aspectos señalados en el presente capítulo. Decreto 4588 de 2006, Ar. 37. Artículo 2, 2, 8, 1, 37. Formas de solución de conflictos de trabajo. Las diferencias que surjan entre las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado y sus asociados en virtud de actos cooperativos de trabajo, se someterán en primer lugar a los procedimientos de arreglo de conflictos por vía de conciliación estipulados en los Estatutos. Agotada esta instancia, si fuera posible, se someterán al procedimiento arbitral de que trata el Código de Procedimiento Civil, o la jurisdicción laboral ordinaria. Decreto 4588 de 2006, Ar. 38. Artículo 2, 2, 8, 1, 38. Compensación ordinaria. Para efecto de la aplicación de la Ley 1233 de 2008, se entiende por compensación ordinaria la suma de dinero que a título de retribución, recibe mensualmente el asociado por la ejecución de su actividad material o inmaterial, la cual se fija teniendo en cuenta el tipo de labor desempeñada, el rendimiento o la productividad y la cantidad de trabajo aportado. El monto de la compensación ordinaria podrá ser una suma básica igual para todos los asociados. Decreto 3553 de 2008, Ar. 1. Artículo 2, 2, 8, 1, 39. Compensación extraordinaria. Los demás pagos mensuales adicionales a la compensación ordinaria que recibe el asociado como retribución por su trabajo. Decreto 3553 de 2008, Ar. 2. Artículo 2, 2, 8, 1, 40. Excepción al pago de contribuciones especiales. Para los efectos del artículo 10 de la Ley 1233 del 22 de 2008, las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado cuya facturación causada en el año inmediatamente anterior 1 de enero a 31 de diciembre, sea igual o menor a 435, 435, salarios mínimos legales mensuales vigentes, quedarán exentas de las contribuciones especiales al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENCIA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar IGLOF, y a las cajas de compensación familiar. Para ser beneficiario de la excepción, las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado deberán demostrar al Ministerio del Trabajo y a la correspondiente superintendencia, dentro de los 10, 10, primeros días calentario de cada año, que la facturación causada en el año inmediatamente anterior fue igual o inferior a 435, 435, salarios mínimos legales mensuales vigentes, mediante certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, cuando se encuentre autorizado. Decreto 3553 de 2008, AR. 3. Artículo 2, 2, 8, 1, 41. Intermediación laboral. Para los efectos de los incisos 1 y 3 o del artículo 63 de la ley 1429 de 2010, cuando se hace mención a intermediación laboral, se entenderá como el envío de trabajadores en misión para prestar servicios a empresas o instituciones. Esta actividad es propia de las empresas de servicios temporales según el artículo 71 de la ley 50 de 1990 y los artículos 2, 2, 6, 5, 1. Y siguientes del presente decreto. Por lo tanto esta actividad no está permitida a las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. Para los mismos efectos, se entiende por actividad misional permanente aquellas actividades o funciones directamente relacionadas con la producción del bien o servicios característicos de la empresa. Para los efectos del presente capítulo, cuando se hace mención al tercero contratante o al tercero que contrate, se entenderá como la institución y barra o empresa pública y barra o privada usuaria final que contrata a personal directa o indirectamente para la prestación de servicios. De igual manera, cuando se hace mención a la contratación, se entenderá como la contratación directa o indirecta. Parágrafo. En el caso de las sociedades por acciones simplificadas, SAS, enunciadas en el artículo 3 o de la ley 1258 de 2008, actividad permanente será cualquiera que ésta desarrolle. Decreto 2025 de 2011, AR. 1. Artículo 2, 2, 8, 1, 42. Prohibición de contratar procesos o actividades misiones con cooperativas o precooperativas. A partir de la entrada en vigencia del artículo 63 de la ley 1429 de 2010, las instituciones o empresas públicas y barra o privadas no podrán contratar procesos o actividades misionales permanentes con cooperativas o precooperativas de trabajo asociado. Decreto 2025 de 2011, AR. 2. Artículo 2, 2, 8, 1, 43. Conductas que merecen sanciones. Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado y el tercero que contrate con ésta si esté involucrado en una o más de las siguientes conductas será objeto de las sanciones de ley cuando. 1. La asociación o vinculación del trabajador asociado a la cooperativa o precooperativa no sea voluntaria. 2. La cooperativa o precooperativa no tenga independencia financiera. 3. La cooperativa o precooperativa no tenga la propiedad y la autonomía en el uso de los medios de producción, ni en la ejecución de los procesos o su procesos que se contraten. 4. La cooperativa o precooperativa tenga vinculación económica con el tercero contratante. 5. La cooperativa y precooperativa no ejerza frente al trabajador asociado a la potestad reglamentaria y disciplinaria. 6. Las instrucciones para la ejecución de la labor de los trabajadores asociados en circunstancias de tiempo, modo y lugar no sean impartidas por la cooperativa o precooperativa. 7. Los trabajadores asociados no participen de la toma de decisiones, ni de los excedentes o rendimientos económicos de la cooperativa o precooperativa. 8. Los trabajadores asociados no realicen aportes sociales. 9. La cooperativa o precooperativa no realice el pago de las compensaciones extraordinarias, ordinarias o de seguridad social. 10. La cooperativa o precooperativa que incurra en otras conductas definidas como las faltas en otras normas legales. Decreto 2025 de 2011, AR. 3. Artículo 2, 2, 8, 1, 44. Sanciones. Cuando se establezca que una cooperativa o precooperativa de trabajo asociado ha incurrido en intermediación laboral, o en una o más de las conductas descritas en el artículo anterior, se impondrán sanciones consistentes en multas hasta de 5.000, 5.000, smlmv, a través de las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010. Además de las sanciones anteriores, las cooperativas o precooperativas de trabajo asociado que incurran en estas prácticas quedarán incursas en causal de disolución y liquidación. La Superintendencia de la Economía Solidaria y las demás superintendencias, para el caso de las cooperativas especializadas, cancelarán la personería jurídica. Al tercero que contrate con una cooperativa o precooperativa de trabajo asociado que incurra en intermediación laboral o que esté involucrado en una o más de las conductas descritas en el artículo anterior o que contrate procesos o actividades misionales permanentes, se le impondrá una multa hasta de 5.000, 5.000, smlmv, a través de las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo. Lo anterior, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 4 del artículo 7 o de la Ley 1233 de 2008, con base en el cual el inspector de trabajo reconocerá el contrato de trabajo realidad entre el tercero contratante y los trabajadores. Ningún trabajador podrá contratarse sin los derechos y las garantías laborales establecidas en la Constitución Política y en la Ley, incluidos los trabajadores asociados a la Ley 1429 de 2010. Cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. Si adelantada la correspondiente investigación, el inspector de trabajo, en ejercicio de sus competencias administrativas, concluye que el tercero contrató con una cooperativa o precooperativa de trabajo asociado incurriendo en intermediación laboral o que concurre en cualquiera de los otros presupuestos de hecho y de derecho para que se configure un contrato de trabajo realidad, así deberá advertirlo, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el inciso anterior, y de las facultades judiciales propias de la jurisdicción ordinaria laboral. Parágrafo. En caso de reincidencia de los terceros contratantes, se aplicará en todo caso la multa máxima. Decreto 2025 de 2011, AR. 4. Artículo 2, 2, 8, 1, 45. Multas en casos de afiliación para seguridad social. A una cooperativa o precooperativa de trabajo asociado se le impondrá una multa de hasta 5.000, 5.000, SMMLV a través de las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo, cuando actúe como asociación o agremiación para afiliación colectiva de trabajadores independientes a la seguridad social integral. Decreto 2025 de 2011, AR. 5. Artículo 2, 2, 8, 1, 46. Destinación de multas a ausencia. El valor de las multas señalado en los artículos 2, 2, 8, 1, 44. Y 2, 2, 8, 1, 45. Del presente decreto, se destinarán al Servicio Nacional de Aprendizaje esencia. Decreto 2025 de 2011, AR. 6. Artículo 2, 2, 8, 1, 47. Falta grave para servidores públicos. Los servidores públicos que contraten con cooperativas o precooperativas de trabajo asociado a través de las cuales se configure intermediación laboral, incurrirán, en falta grave que podrá ir hasta la destitución, conforme a lo dispuesto en el Código Único Disciplinario. Decreto 2025 de 2011, AR. 7. Artículo 2, 2, 8, 1, 48. Retribución a trabajadores no asociados. Sin perjuicio de los derechos mínimos y renunciables previstos en el artículo 3 o de la Ley 1233 de 2008, las precooperativas y cooperativas de trabajo asociado, a partir de la fecha de entrada en vigencia del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, retribuirán de conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, a los trabajadores no asociados por las labores realizadas. Decreto 2025 de 2011, AR. 8. Artículo 2, 2, 8, 1, 49. Parámetros para la imposición de multas. Las multas establecidas en los artículos 2, 2, 8, 1, 44. Y 2, 2, 8, 1, 45. Del presente decreto serán impuestas, con base en los siguientes parámetros. Número de trabajadores asociados y no asociados. Valor multa en SMMLV. De 1 a 25. 5. De 1.000 a 2.500 SMMLV. De 26 a 100. De 2.501 hasta 3.000 SMMLV. De 101 a 400. De 3.001 hasta 4.000 SMMLV. De 401 en adelante. De 4.001 hasta 5.000 SMMLV. Las sanciones anteriormente establecidas se impondrán en la misma proporción a las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado y a los terceros contratantes. Decreto 2025 de 2011, AR. 9. Artículo 2, 2, 8, 1, 50. Reducción de sanciones. Sin perjuicio del contrato de trabajo realidad que se configure entre el verdadero empleador y el trabajador, como lo establece el artículo 53 de la Constitución Política, a los terceros contratantes que contraten procesos o actividades misionales permanentes prohibidas por la ley, cuando voluntariamente formalicen mediante un contrato escrito una relación laboral a término indefinido, se les reducirá la sanción en un 20%, 20% de su valor por cada año que dicha relación se mantenga, con un 100%, 100%, de condonación de la misma luego del quinto año. Decreto 2025 de 2011, AR. 10. Capítulo 2. Empresas Asociativas de Trabajo. Artículo 2, 2, 8, 2, 1. Alcance. Se entiende por producción de bienes básicos de consumo familiar, el proceso de aplicación del trabajo en la transformación de los recursos naturales, insumos, productos semielaborados y en elaboración, en cualquier rama de la actividad económica, para generar bienes destinados a la satisfacción de las necesidades del núcleo familiar o individual. Por servicio se entiende toda actividad humana manual, técnica, tecnológica, profesional y científica encaminada a la producción, comercialización, y distribución de los bienes de consumo familiar y a la prestación del esfuerzo individual o asociativo para facilitar el bienestar de la sociedad. Decreto 1100 de 1992, AR. 1. Artículo 2, 2, 8, 2, 2. Número de socios. Las empresas asociativas de trabajo se integrarán con un número no inferior a 3, 3, miembros y no mayor de 10, 10, asociados para la producción de bienes. Cuando se trate de empresas de servicios, el número máximo será de 20, 20, que estarán representados en dichas empresas de acuerdo con el monto de su aporte laboral y adicionalmente en especie o bienes. Decreto 1100 de 1992, AR. 2. Artículo 2, 2, 8, 2, 3. Razón social. La razón social deberá ir acompañadas de la denominación de empresa asociativa de trabajo, la cual es exclusiva de este tipo de empresas. Decreto 1100 de 1992, AR. 3. Artículo 2, 2, 8, 2, 4. Personería jurídica. Toda empresa asociativa de trabajo deberá inscribirse en la Cámara de Comercio de su domicilio. Al efecto, deberá acreditar los requisitos señalados en la Ley 10 de 1991, a partir de esta inscripción tendrá personería jurídica. Decreto 1100 de 1992, AR. 4. Artículo 2, 2, 8, 2, 5. Registro. La personería jurídica de la empresa asociativa de trabajo será registrada en el Ministerio del Trabajo con la presentación expedido por la Cámara de Comercio y copias auténticas del Acta de Constitución y de los Estatutos. El número de la personería jurídica será el mismo de la inscripción en la Cámara de Comercio. Parágrafo. Las dependencias regionales del Ministerio del Trabajo podrán recibir la documentación relacionada con las solicitudes de registro de las empresas asociativas de trabajo, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5. de la Ley 10 de 1991, y remitirá dentro de los 2, 20, SIC, días hábiles siguientes a la Subdirección de Trabajo Asociativo e Informal, o a la dependencia que haga sus veces, para efectos de registro, control y vigilancia. Decreto 1100 de 1992, AR. 5. Artículo 2, 2, 2, 8, 2, 6. Aportes. En las empresas asociativas de trabajo, los aportes que se llevarán en registro separado para cada asociado, puede ser. 1. Laborales. Serán constituidos por la fuerza de trabajo personal, aptitudes y experiencias, que serán evaluados semestralmente y aprobados por la Junta de Asociados, por mayoría absoluta. Para la evaluación se asignará a cada uno de los factores el valor correspondiente, representado en cuotas. Ningún asociado podrá tener más del 40%, 40%, de los aportes laborales. El Ministerio del Trabajo podrá solicitar a la Empresa Asociativa de Trabajo, revaluar los aportes cuando éstos hayan sido sobrevalorados. Para este efecto, podrá solicitar la intervención de peritos expertos en la respectiva actividad. 2. Laborales adicionales. Están constituidos por la tecnología, propiedad intelectual o industrial registrada a nombre del aportante. Estos aportes no podrán exceder del 25%, 25%, del total de los aportes de carácter laboral. 3. En activos. Están constituidos por los bienes muebles o inmuebles que los miembros aporten a la empresa asociativa. Estos activos deben ser diferentes de aquellos entregados en arrendamiento. 4. En dinero. Los asociados podrán hacer aportes en dinero, cuyo registro se llevará en cuenta especial para cada asociado. Las condiciones de los aportes en dinero se establecerán en los estatutos que apruebe la Junta de Asociados y serán utilizados preferentemente para capital de trabajo de la empresa asociativa de trabajo. Decreto 1100 de 1992, ar. 6. Artículo 2, 2, 8, 2, 7. Arrendamiento de bienes. Los asociados podrán dar a la empresa asociativa de trabajo, a título de arrendamiento, bienes muebles o inmuebles en las condiciones establecidas en contrato comercial escrito, el cual debe ser aprobado por la Junta de Asociados y especificar los bienes, formas de uso, término, valor y condiciones de pago. Decreto 1100 de 1992, ar. 7. Artículo 2, 2, 8, 2, 8. Reservas. Las empresas asociativas de trabajo elaborarán, a 31 de diciembre de cada año, el estado de ingresos y gastos y el balance general. Del excedente líquido se constituirán, sin perjuicio de otras reservas acordadas, las siguientes reservas mínimas. 1. Reserva del 20%, 20%, con destino a preservar la estabilidad económica de la empresa, este porcentaje deberá apropiarse en cada ejercicio hasta completar una reserva equivalente al 50%, 50%, del capital suscrito. 2. Cuando la empresa de trabajo asociativa de estado establezca reserva para la seguridad social de los asociados, ésta no podrá ser superior al 10% de las utilidades líquidas del respectivo ejercicio. Parágrafo. Si durante el primer ejercicio se registran operacionales, de éstas se castigarán contra la reserva mencionada en numeral 1 de este artículo. Y en ejercicio siguiente como antes de efectuar la distribución del excedente líquido, la reserva disminuida deberá ser incrementada hasta recuperar el monto, perdida ocurrida en el precedente. Decreto 1100 de 1992, Ar. 8. Artículo 2, 2, 8, 2, 9. Utilidad líquida. El excedente líquido a distribuir entre los asociados en proporción a sus aportes, está conformado por la diferencia entre valor de las ventas y los costos respectivos, menos en valor por los impuestos, contribuciones de seguridad social, intereses, gastos de administración, contribuciones a los organismos de segundo grado a que esté afiliada a la empresa y las reservas. Decreto 1100 de 1992, Ar. 9. Artículo 2, 2, 8, 2, 10. Disolución. Son causales de disolución de las empresas asociativas de trabajo. a. Las previstas en el artículo 18 de la ley 10 de 1991. b. Las contempladas en el artículo 218 del Código del Comercio. Decreto 1100 de 1992, Ar. 10. Artículo 2, 2, 8, 2, 11. Liquidación. Disuelta la empresa asociativa de trajo, se hará un inventario detallado de los activos, pasivos y patrimonio y se elaborará un balance general. Luego se procederá en primer lugar al pago de los pasivos, en segundo término se destinará la partida o partidas necesarias para cubrir los gastos de liquidación. El remanente, si lo hubiere, se distribuirá entre los asociados en proporción a sus aportes. Parágrafo 1. El monto representado en auxilios y donaciones deberá ser entregado al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 10 de 1991. Parágrafo 2. Copia del acta de liquidación debidamente aprobada, se registrará en la Cámara de Comercio del Domicilio Social. Decreto 1100 de 1992, AR. 11. Artículo 2, 2, 8, 2, 12. Régimen tributario. Las empresas asociativas de trabajo, legalmente constituidas que cumplan las exigencias de las disposiciones tributarias y demás normas a que se refiere el presente capítulo, estarán exentas de los impuestos de renta y complementarios. Igualmente estarán exentos de los mismos impuestos. a. Participaciones. El 50%, 50%, del valor de las participaciones de los asociados, provenientes de los aportes laborales y los aportes laborales adicionales, sin perjuicio de que se apliquen normas generales de carácter tributario más favorables. b. Arrendamientos. El 35%, 35%, del valor de los cánones de los bienes dados en arrendamiento. Decreto 1100 de 1992, AR. 12. Artículo 2, 2, 8, 2, 13. Avances. Cuando de conformidad con sus estatutos, las empresas asociativa de trabajo, realice avances en dinero o especie a sus miembros, los cuales serán determinados por la Junta de Asociados deberán deducirse de las participaciones correspondientes a cada asociado a la fecha de cierre del ejercicio, las sumas entregadas en esta calidad. Decreto 1100 de 1992, AR. 13. Artículo 2, 2, 8, 2, 14. Nombramientos y refienes. Todo nombramiento y reforma de estatutos de la empresa asociativa de trabajo, deben ser registrados en la Cámara de Comercio de Domicilio Social. Decreto 1100 de 1992, AR. 14. Artículo 2, 2, 8, 2, 15. Responsabilidad. De acuerdo con lo previsto en el artículo 4 o. de la Ley 10 de 1991, en materia de responsabilidad se aplicará en las normas de sociedades. Decreto 1100 de 1992, AR. 15. Artículo 2, 2, 8, 2, 16. Capacitación. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, dará capacitación, asistencia técnica y consultoría en aspectos organizativos de gestión empresarial y tecnología, para el efecto adelantar a entre otras las siguientes actividades. 1. Adaptar y transferir los avances tecnológicos apropiados al medio en que desarrollan las empresas asociativas del trabajo, mediante acción coordinada con las entidades públicas y privadas. 2. Diseñar y desarrollar programas de capacitación informática aplicada, que responda a la necesidad de estas unidades de producción. 3. Participar en las actualizaciones del sistema del mercadeo de bienes y servicios que trata el artículo 2, 2, 8, 2, 21. Del presente decreto. 4. Garantizar el acceso de las empresas asociativas del trabajo a los talleres, laboratorios, centros de trabajo tecnológico, centros de documentación, bibliotecas y demás infraestructura institucional para facilitar la solución oportuna de los problemas técnicos relacionados con las actividades de formación profesional. 5. Asesorar a las empresas asociativas de trabajo en la contratación con empresas a nivel formal. 6. Formular proyectos para la reclasificación de mano de obra que comprenda los subsectores económicos reestructurados por el Programa de Formación Económica. 7. Coordinar acciones con la División de Gestión de Empleo del SENA, que permitan promocionar la formación y consolidación de las empresas asociativas de trabajo. 8. Promover y orientar la utilización racional de los recursos de las empresas asociativas de trabajo. 9. Parágrafo. Se entiende por 10. Capacitación. El conjunto de actividades orientadas a entregar conocimientos, desarrollar habilidades, destrezas y estimular actividades positivas en los socios de las empresas asociativas de trabajo o bien en personas interesadas en construir una de estas organizaciones económicas. 10. Asesoría. Las acciones orientadas a facilitar la aplicación de conceptos, procesos, mecanismos e instrumentos socioempresariales mediante el acompañamiento a los asociados en sus puestos de trabajo. 10. Asistencia técnica. Las actividades dirigidas a solucionar problemas durante el proceso de gestación o de producción. Decreto 1100 de 1992, Ar. 16. Artículo 2, 2, 8, 2, 17. Plan operativo. Para los efectos de capacitación, asesoría, asistencia, técnica y consultoría, el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, presentará anualmente un plan operativo de apoyo a las empresas asociativas de trabajo, lo mismo que informes de evaluación y seguimiento anual, al Ministerio del Trabajo. Decreto 1100 de 1992, Ar. 1, 7. Artículo 2, 2, 8, 2, 18. Apoyo en capacitación por otras entidades. Sin perjuicio de la capacitación que prestará el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, ésta podrá ser ofrecida por organismos no gubernamentales, fundaciones, universidades y otros centros de formación o educativos. Para efectos de desarrollar una actividad coordinada en materia de capacitación, el Ministerio del Trabajo, integrará comités con la participación del Sena y las referidas instituciones, que contribuirán a la formación, creación y fortalecimiento de las empresas asociativas de trabajo. Decreto 1100 de 1992, Ar. 18. Artículo 2, 2, 8, 2, 19. Promoción. El Ministerio del Trabajo, en coordinación con entidades y organismos públicos y privados, apoyará y promoverá el desarrollo de empresas asociativas de trabajo. Decreto 1100 de 1992, Ar. 19. Artículo 2, 2, 8, 2, 20. Crédito y financiación. De conformidad con el artículo 22 de la Ley 10 de 1991, las empresas asociativas de trabajo tendrán derecho a participar en la línea de crédito BID, que para el apoyo de formas asociativas de producción y barra o servicios, coordina el Departamento Nacional de Planeación, a través del Plan Nacional de Desarrollo de la Microempresa. Para tal efecto, el Departamento Nacional de Planeación, determinará las condiciones, plazos y cuantías de los créditos asignados a las empresas asociativas de trabajo. Parágrafo. Sin perjuicio de lo estipulado en el párrafo precedente, las entidades oficiales de crédito podrán facilitar el acceso de estas empresas a las líneas de crédito y financiación que se creen para tal fin. Decreto 1100 de 1992, Ar. 20. Artículo 2, 2, 8, 2, 21. Sistema de Información. El Ministerio del Trabajo creará un sistema de información sobre el mercado de bienes y servicios de que trata el artículo 2, 2, 8, 2, 1. Del presente decreto, formalizando acciones con entidades competentes que puedan aportar información básica para apoyar el objetivo de las empresas asociativas de trabajo. Decreto 1100 de 1992, Ar. 21. Artículo 2, 2, 8, 2, 22. Vigilancia y control. El Ministerio del Trabajo, a través de las direcciones regionales de trabajo, vigilará que las empresas asociativas de trabajo cumplan con las disposiciones de la Ley 10 de 1991, las del presente capítulo y los respectivos estatutos. Para esos efectos, los funcionarios del Ministerio del Trabajo podrán solicitar informes, balances, libros y demás documentos que consideren necesarios para su labor y practicar visitas a las empresas asociativas de trabajo, cuando lo consideren necesario. Decreto 1100 de 1992, Ar. 22. Artículo 2, 2, 8, 2, 23. Prohibiciones. Además de las señaladas en la Ley 10 de 1991 y los respectivos estatutos, las empresas asociativas de trabajo no podrán. 1. Realizar actividades diferentes a las de su objeto social. 2. Ejercer funciones de intermediación o de empleador. 3. Dejar de establecer las reservas previstas por la Junta Directiva y el artículo 2, 2, 8, 2, 8. Númerales 1 y 2 del presente decreto. §. La función de intermediación descrita en el artículo 26 de la Ley 10 de 1991 y en el numeral 2 del presente artículo, hace referencia a la intermediación laboral o de empleo, entendiendo por ésta la función de vínculo entre empleador y trabajador, ejercida por un tercero para la obtención de un puesto de trabajo. Decreto 1100 de 1992, Ar. 23. Artículo 2, 2, 8, 2, 24. Sanciones. El incumplimiento a lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo anterior dará lugar a que el Ministerio del Trabajo solicite a la Cámara de Comercio del Domicilio la cancelación de la inscripción en el respectivo registro, previa disolución que ordenará el Ministerio del Trabajo, mediante acto administrativo en el cual se indicará un plazo no inferior a dos, dos, meses, contado a partir de la ejecutoria de la Providencia, para efectuar la correspondiente liquidación, acto contra el cual procederán los recursos previstos en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo. Decreto 1100 de 1992, Ar. 24. Artículo 2, 2, 8, 2, 25. 5. Aplicación de las sanciones. Las sanciones a que haya lugar, serán impuestas a través de las divisiones o secciones de inspección y vigilancia de las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo o quien haga sus veces, mediante resolución motivada contra la cual proceden los recursos previstos en la Ley 1437 de 2011. Ejecutoriadas las sanciones se comunicará a la Cámara de Comercio del respectivo domicilio y a los organismos de crédito, para lo cual se enviará copia del acto mediante el cual se impuso la sanción. Decreto 1100 de 1992, Ar. 25. Capítulo 3. Prestación de servicios de las cajas de compensación familiar a cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. Artículo 2, 2, 8, 3, 1. Procedimiento que deben cumplir las cajas de compensación familiar para ofrecer a las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado sus servicios. Las cajas de compensación familiar que brinden sus beneficios a las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, deberán tener aprobación previa de su Consejo Directivo que deberá constar en un acta donde se refleje en forma expresa la manifestación que los ofrecerán a quienes soliciten su afiliación sin que pueda dar lugar a selección adversa o discriminatoria de las mismas, siempre y cuando cumplan con los requisitos señalados en el presente capítulo. Copia de esta decisión deberá ser remitida a la Superintendencia del Subsidio Familiar. Decreto 400 de 2008, Ar. 1. Artículo 2, 2, 8, 3, 2. 2. Requisitos que deben exigirse a las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado para afiliarse a las cajas de compensación familiar. Las cajas de compensación familiar a las que se refiere el artículo anterior sólo podrán exigir a las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado para su afiliación, el cumplimiento de los siguientes requisitos. 1. Copia de los estatutos en los que conste la facultad de afiliarse a una caja de compensación familiar. 2. La acreditación de su personería jurídica y allegar el certificado de existencia y representación legal de la cooperativa o precooperativa de trabajo asociado, expedido por la autoridad competente. 3. Paz y salvo expedido por la última caja de compensación familiar a la cual haya estado afiliada la cooperativa o precooperativa de trabajo asociado o la certificación de no haber estado afiliada. 4. Copia de la resolución emanada del Ministerio del Trabajo mediante la cual fueron aprobados los regímenes de compensaciones y de trabajo asociado. 5. La relación de los cooperados y sus beneficiarios. Decreto 400 de 2008, AR. 2. Artículo 2, 2, 8, 3, 3. 6. Cobertura. En aplicación de los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación, las cajas de compensación familiar que ofrezcan servicios a las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, deberán prever mecanismos para garantizar la prestación de los mismos a nivel nacional, tales como alianzas, convenios, etc., a efecto de que si éstas tienen sedes en diferentes departamentos, todos sus asociados puedan beneficiarse de los servicios. Decreto 400 de 2008, AR. 3, modificado por el Decreto 1570 de 2008. Artículo 2, 2, 8, 3, 4. Beneficios. Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, así como sus asociados, una vez afiliados a las cajas de compensación familiar, gozarán de todos los beneficios del sistema de subsidio familiar, sin que éstos puedan ser otorgados de manera parcial o discrecional, de conformidad con la legislación aplicable a los trabajadores dependientes. Parágrafo. Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, así como sus asociados podrán pertenecer a los consejos directivos de las cajas de compensación familiar. Decreto 400 de 2008, AR. 4. Artículo 2, 2, 8, 3, 5. Pago de aportes. El pago de aportes para el subsidio familiar a cargo de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado se realizará de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 21 de 1982 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Decreto 1570 de 2008, AR. 1. Artículo 2, 2, 8, 3, 6. Prohibición. En caso de que los cooperantes afiliados pertenezcan simultáneamente a varias cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, no podrán quedar en condición de multiafiliación. Decreto 400 de 2008, AR. 5. En caso de que los cooperantes afiliados pertenecer a los compañeros de la ley 21 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 de la ley